Música Hola gente Uzzuillas, soy Xamorquito y bienvenidos al primer episodio del alto mando de la liga Pokémon, del final de Pokémon X Másterlo, tú sabes mi pana, creo que aquí estamos ready para el party o qué Buenísima, que flow caribeño peruano llevamos, señor Diñe, ¿cómo estás? Hola, ya tú sabes mi amor, yo que vengo del party el otro día y todavía no me cambié, no he dormido, estoy aquí, ya tú sabes Esto es un party, dale, dale, he tomado el agua Bueno, señor Diñe Dímote Modo maestro on, porque hoy es el examen final Hoy se demuestra si soy merecedor del título de campeón después de toda una serie aprendiendo del maestro Quiero decir unas palabras, lo primero de todo, gracias a todos por el apoyo que le habéis dado a la serie Muchísimas gracias, eso para empezar Segundo, gracias a ese apoyo que habéis demostrado Vais a tener toda esta semana Video diario del Másterlo, cada día Un alto mando, no hay que llegar a la meta de likes No hay que hacer nada, ya lo habéis hecho Ya lo habéis desbloqueado Toda la semana, de lunes a viernes, hasta la campeona Y bueno, si perdemos ya veremos lo que hacemos Espero que no, pero no, no voy a ver con mentalidad de perdedor Vamos a reventarles Vamos a ganar la liga Pokémon Hasta la campeona Así que, Diñe, antes de comenzar Puedes decir unas palabras si quieres Vale, a ver, lo primero, lo dicho Lo agradeceros a todos chicos por todo Todo el apoyo que habéis tenido Ha sido mi primera serie de YouTube No tengo canal, es para la profesora Pero es de los dos, es nuestro niño Es nuestro bebé Es nuestro bebé, el Másterloft Lo dicho, millones de gracias a todos por apoyar siempre Demarar nuestras tonterías Fue aguantarme a mí, a ti Sobre todo a mí, sobre todo a mí Joder, y bueno Ya te enseñé de Pokémon, Ana te enseñé de piquete Papá, Octavio, que cosa macabrona, ¿qué? Ah, tiene que enseñarme A dominar la pinta de baile Hay que parrar hasta que choque hueso Ya tú sabes, Padilla Hasta que choque hueso, dime Hombre, usted tiene que sonar el Krab Cuando tú ni crees, usted está parando bien Tiene que sonar el Krab Para que estuve en el Krab Bueno, ya Me iba a levantar a bailar Pero acabo de recordar que estoy carontillos Así que no he podido Buenísima, no te levantes Vamos a comenzar Recordamos el equipo Pokémon Pues las gafas ya me las quito Que ya me molesta la vida, eh Tenemos aquí a Pantoja Nivel 85 todos Tenemos a Pantoja Con el chorro arena y las trampas rocas Básicamente me viene muy bien Para meter las trampas rocas de primeras Y cambiar climas Porque hay uno de tipo agua Que va a meter la llovizna Va a haber uno de tipo fuego Que va a meter la sequía Me viene muy bien Para controlar este tipo de juegos Tenemos a Bijumi Hay uno de tipo acero Que te va a meter un consolador De tipo acero Por el culo Tenemos a Bijumi Con el geocontrol Y la hierba única Y luego tiene rayos Y que cobriillo mágico Para dobles y triples Tenemos al Samuel Que es clave Contra el alto mando De tipo acero Porque tiene puño de renazo Puño fuego y ultra puño Tiene chala de coas alto Puño hielo para los dragones Viene muy bien Pega durísimo Con el puño férreo Abraham Con la intimidación Es clave también Con el colmillo hielo Para los dragones Placaje eléctrico Para los aguas Triturar Por si me meten algo de psíquico Y protección Tenemos también a Junior Con la clorofila Que ojo Para el tipo fuego Lo metemos con la clorofila Pilla la velocidad Lo mega evolucionamos Y tenemos Sebo Pero la velocidad aumentada Durante ese turno Podemos dormir Trenadoras Bomba los DTC No está nada mal Y luego tenemos a Pedro Con compensación Garra dragón Puño fuego Con la velocidad extrema Y danza dragón Y el seguro Debilidad con la compensación Viene muy bien Ese es nuestro equipo Vale Antes de nada chicos Voy a recordar una cosa Por si hay alguien Que no ha visto el episodio anterior Donde explicamos todo y demás Los objetos Se vuelven A incluir en cada alto man O sea Si se acnean tiraje o control Gasta la hierba única Para el siguiente alto man Lo va a tener Porque esto ya no es como un bloque El bloque se ha acabado ¿Vale? Este es el examen final Claro Tú ves uno contra uno Todo el rato Cuando te Si te pasas al siguiente alto man Tienes otra vez los 6 O sea Es como que se reinicia el equipo Es como un combate online Contra alguien ¿Vale? Exactamente Es un combate Para más que nada Para que luego ya me lo conozco Si no lo decimos Alguien ¿Por qué vuelvo a tener la hierba única? ¿Por qué vuelvo a revivir? Esto no sé No pone un bloque Explicado Pues ahora sí que sí Nos callamos un mes Gracias de Coto de Corazón No vamos a pedir likes No vamos a pedir que os suscribáis No vamos a pedir nada Porque ya todo está dicho Entonces ya Empieza La liga Pokémon Oye me veo guapo ¿Eh? Está bien fachero Mi pana No sé Últimamente estoy Me gusta Mi poco pelo que tengo Me gusta mi barbita Lo que estoy dejando Me gusta mi música Me queda Estoy moreno Estoy moreno Que alguien me lo diga De trabajar en la obra A tope No no es verdad El viernes salí Y todo el mundo Tú estás moreno Y me dices Te dices ¿Cómo sí? Estoy moreno ¡Wow! Bro La liga ¡Qué místico chaval! Venid para acá Que os voy a dar para el pelo Idiota ¿Quiénes es eso? ¿El pro? Violeta Así que tú eres el famoso Xamorque Bienvenido a la liga Pokémon Yo soy Malva Miembro del alto mando Y especialista del tipo fuego En la liga Pokémon Se encuentran los cuatro integrantes Del alto mando Y la campeona Si quieres deshacer a la campeona Deberás vencer primero A los cuatro altomandos Para ello tienes que demostrar Toda tu fuerza y agallas Por eso debería ser pan comido Para alguien Que ha sido capaz de parar Los pies al Team Flare Es el tipo fuego Porque está caliente Cuidado con Malva Que nos pone a criar Malvas Podemos ir en el orden que queramos Haremos un alto mando Cada día Y la campeona El viernes Lo voy a elegir yo ¿Vas a empezar tú? A ver Vale El primero que vas a hacer Ya que está caliente La tía esa Tenemos que ir a por ella A por la de fuego A por Malva La líder de fuego Cuando termine esta serie Chicos Realmente me viene bien Que me digas esa Porque el resto No sé dónde es Y esta es la única Que sé que se ha ido Por una puerta en concreto Así que Sí que verdad que Vamos para allá Es esta puerta de aquí Vamos para allá Let's go Open the door Sala de las llamas ¿A qué animales? ¿Qué dices? Joder Si es la sala de las llamas Tiene que haber animales No lo he pillado Tío una llama es como una cabra Ay la hostia puta Que lo hice ¿Tú no veías Kuzko o qué? Sí coño Pero no lo Madre mía No lo asociao Está loco Como hilo eh Como hilo chaval Vamos para allá Bueno 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 Que se fuma el juego Hola yo quiero estar así También por las noches Está súper místico eh O sea místico Místico Sí Místico Venga místico Leyenda Está místico chaval Ojo Uah Qué místico Nos va a dejar el culo Que vamos a cagar fuego Madre mía El Red Reaper Vale gente Entonces ya Antes de continuar Quiero comentaros una cosita Ayer subí un trailer De una nueva serie Que voy a empezar en Twitch Y la empiezo justo Después de este vídeo A las 6 de la tarde Dentro de media hora Una hora Vais a tener en directo La nueva serie De Pokémon Armonía Es un juego Que va a ser brutal Creo que os va a encantar Y que para los que no quieren estar O no pueden estar en Twitch No os preocupéis Que más adelante Lo subiré a YouTube Editado y demás Así que que nadie se preocupe Y yo esta semana Ya empiezo otra vez Con los directos a full Esta semana No he tenido muy mal Y no he podido Cuando venga de trabajar Hay veces que coincidiré con Samor Nadie Estás pisando a Samor Si no le piso No tengo tiempo Para hacer directo Ahí está Pues eso Que nos podéis seguir a los dos Porque vamos a darle mucha caña a Twitch Y yo en concreto Ahora mismo Empiezo conforme termino el episodio Así que Seguid de todos Espera ya Que empezamos la nueva serie Y ahora si viñe Vamos a darle cabrón Vamos a darle Vale Pues yo creo que tal cual Tengo el equipo Porque si la de tipo fuego Tengo a Pantoja Que es super eficaz A ver con que empiezo Seguramente me meta La sequía Y voy a tirar La tormenta de arena Que me viene perfecto Me sube la defensa especial Por si me quieren hacer rayos Solar de counter Lo que sea Bijumi Geocontrol Creo que también es buena Por si es doble o triple Vale A ver Te voy a decir una cosa Vale Hay uno que es un combate normal No te voy a decir cual Otro es rotatorio Otro es triple Y otro doble Y otro single No Ah no Uno doble y uno single Claro uno de cada Uno de cada Yo sé quien es cada uno Y luego la campeona Es de single Eso si te lo digo Vale no tengo ni idea Pero lo que si se Es que voy a preparar siempre Los tres primeros pokemon Por si acaso Creo que voy a meter A junior El tercero Para aprovechar Una clorofila En caso de que metan La sequía en turno Bueno no Porque la voy a quitar Con la tormenta arena Toda lo majo Voy a meter a Samuel Entonces Tenemos puño de drenaje Tenemos a soul vest Creo que puede venir muy bien Vale Pues este es el equipo Baby yumi en medio Por si tira brillo mágico Golpea a todos Aunque si es un tipo fuego No va a ser muy eficaz Pero tenemos el geocontrol Y el aura férica Así que creo que está muy bien Vale Pues esa va a ser mi equipo Gentucilla Pues vamos a darle Vamos para allá A por la primera Alto mando De la liga Estoy nerviosísimo tío Mira como me espera Mira como Pose para ligar Ve chicos El lenguaje no verbal Es muy importante Cuando queréis ligar Esto es Ahí te está diciendo Que está receptiva Como que te está esperando Y si no vas tú Va a ir otro chicos Este es un momento serio Que es el examen final El primer examen final Ah es verdad Si yo te puedo hablar Tío Pero Esto no me gusta Esta regla la tenemos que cambiar Porque yo No claro Es que no puedo ayudar Aquí ya si Aquí ya si que no me puedes ayudar En nada O sea me puedes ayudar Me puedes ayudar en el team previo Es decir en el previo Ahora a partir de aquí Ya nada Así que Vale pues yo tengo que soltar Mis chascarrillos Dejadme por lo menos Mi minuto de favor Últimas palabras Antes de que yo afronte Este examen Guau ¿Qué dices? Perdón Vale Muchas gracias por el apoyo Gracias por decirme Que estás orgulloso Del camino que he recorrido Gracias por decirme Me voy a poner místico Voy a hablar a los Yoda Oh pequeño padawan Tú tener control total ya De todos los elementos De este mundo de Pokémon Solo confía en cabeza Ten libre el corazón Y la mente vacía De cosas vanas Si tú confías en tu Pokémon Y en el amor de tu Pokémon Todo ganará Confía en mí señor Mucha suerte Que la fuerza te acompañe Vamos para allá Un que místico quedado Ahora sí Uy Parece que estaba leyendo Me ha salido todo Si que yo no quería ser Pero no quería ser Estrexailer Dante Ahí tiene la letra De una nueva ocasión Bienvenido a la sala De las llamas De la liga Pokémon Me llamo Maelva Y ahora vas a tener El gran honor De combatir contra mí Y vamos directamente Vamos por allá Primera líder Este es doble Este es doble Este es doble Ya te lo puedo decir Este es doble Es doble Vale Maelva Del alto mando Te desafía Es que te mazo Tú Si te vas a asombrar Cada vez que veas Un decenario Entonces te vas a guiar Si te vas a asombrar No, no, no Eh, pues hemos empezado bien Hemos empezado bien Es más rápido Se activa la sequía Se activa la sequía Y luego va a venir La tormenta arena Se la quito Gracias a que me antoja Es muy lento Turboyama Perfecto Estás fijado, ¿no? O sea, es un pequeño apunte Sí, turboyama es como rompe moldes Sí, pero Primero se ha activado la sequía Y luego la turboyama Eso te quiere decir Que el knight Es más rápido Que el racing Vale, vale, vale Perfecto Vale, entonces Vamos a ver Eh, tenemos Tenemos Yo creo que las trampas rocas Aquí hacen estragos muy gordos Porque son todos de fuego Es un mínimo De quitarle el 25% de la vida A todos Así que creo que es clave Meterlo aquí No me pueden meter rayos solar De primeras Y ahora Billumi Yo creo que el geocontrol Entra muy fresco aquí Porque los dos son especiales Geocontrol Somos más rápidos que todos Perfecto Y después del geocontrol Más todavía Vamos para allá Hierba única Dale, Billumi Esa es la hierba única Chicos, la podéis conseguir En Amsterdam Lo entendí la referencia Vamos para allá Nos chetamos Fuerza lunar En Lint Uy, encima está el El campo No, pero da igual, da igual Estoy subiendo la defensa especial Cometa Draco Hostia puta Elabora feérica Disminuye No, eso es el campo De niebla Definitivo Oh, como aguanta Oh, como aguanta Como aguanta este Pantoja Oh, y la hierba blanca Trampas rocas Vale Tenemos las trampas rocas metidas Les hemos quitado la sequía Y tenemos a Billumi Ultra chetado Estamos muy bien posicionados Ahora mismo Vale No escuro un poco con restos Perfecto Esa es Es cierto Otro apunte Vale Que esto a lo mejor no lo sabes En la aura feérica También potencia los ataques De tipo A De los demás Si, si Lo sé, lo sé, lo sé Ah, vale, vale Por si acaso Eso lo sé, eso lo sé Vale Tenemos las trampas rocas metidas Vale Creo que aquí El verdadero problema Es Residan Porque tiene el Cometa Draco Que me quitará a Pantoja Me lo dejará temblando Y si mete un crítico Me mata Puedo tirar joya de luz Más brillo mágico Y me lo cargo O protegerle Y tirar brillo mágico Y de dos me lo cargo Yo no puedo decir nada Creo que voy Creo que me voy a proteger Para que no me meta el Cometa Draco Y vamos con brillo mágico A ver cuánto pegamos El protejo Perfecto Ok Un brillo mágico De lujo Le puedes matar A lo mejor Uy, como pega Fuego fatuo ¡Vamos! No Ah, vale Me lo hace a este Digo, me he protegido Me ha salido perfecto No, bueno Así son los dos especiales Así que no pasa nada Cometa Draco Me protejo ¡Perfecto! Me ha salido de locos ¿Eh? Se viene así Me ha salido de locos Lo malo es que brillo mágico Si, a Residan Me ha pegado mucho Porque el Dragon Fuego Pero el resto Va a ser poco eficaz Sí, pero al final Con el daño que le ibas a hacer De la trampa rota Al final es como si pegase el neutro Eso sí Vale, ahora sí Vamos a Bueno, ahí se muere Y en ahí es igual Creo que puedo meter aquí a Pedro Para empezar a Bueno, no Es que realmente Pantoja Está muy cómodo aquí Voy a aprovechar El turno de Pantoja Tengo algún objeto De combate Precisiones Por cierto También Que no lo hemos dicho ¿Vale? Todos los altos bandos Creo que tenían tres Restortos Eso es verdad ¿No? Sí, cuatro Puedo utilizar cuatro Mira, utiliza uno Cuatro ¡Vamos! He tirado joya de luz Por si lo curaba Efectivamente Vámonos O sea, nosotros podemos usarlo Pero cuando no te tiramos O sea, no tiene por qué usar ello Para que hiciemos mejor Eso es Vale Estoy perfectísimamente posicionado ¿Eh? Joya de luz Y fuera Residan ¡Vamos! Va a meter dos limpios ahora ¿Eh? Cuidado Vale, vamos a ver Cuidado Que entre la tormenta Arena y la quemadura Me quedo en vida naranja Con Biyumi ¿Eh? Igual es buena idea Meter ahora Según lo que me meta Curar a Biyumi En el turno de Pantoja ¡Qué tran! ¡Hostias! ¡Ay, la, 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 la! Baby Y el globo Lo tengo al globo helio Baby Y el globo helio Vale, vamos a ver Ambos resisten El tipo hada A Biyumi yo creo que hay que curarlo ¿Eh? Con un restau todo Teniendo en cuenta que ha golpeado poco con el otro Vamos a curar a Biyumi Con el restau todo Y Biyumi Va a meter aquí Creo que rayo Al chandelu O al hitran El hitran es el verdadero problema aquí Vamos a hacerle todo el daño que podamos Si paralizamos sería clave Vamos para allá Estás jugando bien, ¿eh? Vale De momento estás haciendo todo lo cual Y Biyumi es hecho Vale Biyumi curado La tormenta arena Me podría reventar, ¿eh? Ahí está Tormenta arena Perfecto Vale Y ahora es brillo mágico Para cargarme aquí Y trañecerle un poco de daño Al chandelu Y joya de luz al chandelu Vale Y brillo mágico A los dos Restau todo Mierda Bueno, eso no contaba Caramba No pasa nada No pasa nada Somos más rápidos después Vio mágico Vale Chandelu Va a caer ahora Onda ignia Pantoja lo evita Perfecto Tengo una defensa especial A más dos ¿Cómo aguanta Biyumi? Joya de un chip A tu casa Si lo llevo a saber Se le hubiera matado A tormenta arena Pero bueno Había que asegurar Estupendo ¿Qué es ahora? A ver qué mete ahora Tormenta arena Se va, ¿eh? Cuidado Como tenga otro Que tenga día soleado O otro O tenga un thorkoul Por ahí Cuidado ¡Oh, wow! Oh, oh Se quita la mitad Se quita la mitad De la vida, ¿eh? La mitad De la vida No has pillado mi chiste Ah, sí Oh, oh Vale, ya Madre mía Madre mía Vale, vamos a ver Ya que no Ya que no puedo decir nada Por lo menos Soy gracioso Ingenioso Llámalo X Vale, te voy a hacer Voy a hacer un cambio aquí Tengo a más dos La velocidad de la ataque especial Con Biyumi Voy a meter a Samuel Porque Hitler Me puede meter el Fuego Resplandor Al lado de Pantoja Y tengo la Soul Best Y este De un rayo Siendo más rápido Se carga el Hobo Y no pega Vamos a ver Ya has hecho el turno ¿Por qué no tiras Rayo que te mataba Salgita Ni joya de luz Que no te va a matar Al Fuego Y te quitaba Es mi pregunta, ¿eh? ¿Por qué no me fío De si el Hobo Me puede reventar de algo? O me puede meter Pájaro osado A Biyumi ¿Sabes? Me podría matar A Biyumi Y esto es una jugada segura Míralo como lo he previsto ¡Míralo como lo he previsto! ¡Sí, señor! Ya sale bien Imagínate que yo Hubiese hecho Joya de luz Al Hobo El Charizard A la mitad de la vida También Y me mete Pájaro osado Fuego sagrado A Biyumi Y mata Puño de la energía Alcita Y rayo Uf, puede ser X, ¿eh? Va a ser la mega Solo quedan dos Puede ser X o Y El Y tendría sentido Porque mete la sequía Pero el X Le cubre De ataques eléctricos Y del por cuatro Al roca Y del agua También le cubre Es que puede ser cualquiera, tío Tú, mira los ataques Que tienes A ver, tengo psíquico En realidad Que golpea a neutro Y a esa vida Más dos en ataque especial A más gual Vamos a jugar a esa ¡Ese Lee, tío! Entró que nadie lo mataba Claro que era Lee Pero tú tienes que hacer psíquico Por si no A ver, yo sabía que era Lee ¿Sabes? Pero tú tienes que hacer psíquico Pero el psíquico es más seguro Claro Ahí está, sequía, míralo Vale, vamos para allá Vamos para allá Biyumi, psíquico Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata ¡Fuelo a Charizard! ¡Vámonos! ¡Qué combate! Vale, ¿ya soy más rápido que Samuel? No No, es más rápido El fuego resplandor Lo aguantas Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, lo aguantas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Enorme! Es vidasfera, tío Puño de drenaje ¿Te das cuenta ahora? ¡Vámonos! Vale, he de decir que no has perdido ni una vida También creo que Vamos, ni un Pokémon Da igual, ya no hay vida Ni nada Pero también tengo que decir que este es uno de los más fáciles Este es de los más fáciles ¡Joder! Con un O'WOW Y un Reshiram Un Hitran y un Reshiram Sí Es de los más fáciles La madre que me parió Impresionante Voy a comunicar al mundo la gran noticia de tu arrasadora victoria en la liga Pokémon ¿Cómo? Con el emisor, evidentemente Esta vez me dan el Pupitzern Te quedan otros tres miembros del alto mando para derrotar Antes de enfrentarte a la campeona Puedes tomar el ascensor y regresar a la anterior estancia si estás preparado Bueno chicos Y cuando pasa esto de que no logramos nuestro objetivo que es conquistarla Nos vamos por donde hemos venido ¿Eh? Te dice que no A tu puta casa Y ya está Tranquilamente ¡Uf! Diñe ¿Qué? Ahora en serio Evalúame ¿Cómo he hecho este combate? A ver Te va a evaluar Diñe de verdad El jugador profesional de Pokémon Bueno profesional Competitivo Llámalo X Se ha quitado la gorra Aunque bueno Diñe nunca se ha quitado la gorra Lo ha jugado bien Creo que en los turnos que había que decidir más o menos Al final Te han salido bien Pero eran 50 Al final tu jugada era buena La que yo te he dicho también Mira yo creo que Yo creo que las jugadas así más Complicadas de decidir Eran La del psíquico Creo que la he hecho bien Porque era para asegurar Estando a más 2 de ataque especial Y teniendo en cuenta que le quedaba solo la mitad de la vida La jugada de Salvar al Higalith Que ya no estaba la tormenta arena Si me metía el foco resplandor Yo tenía jugada segura Al cambiar al Al Conkeldur Porque si no Él no me iba a meter pájarosado al Higalith Pero si me lo podía meter Al Al Byumi Con lo cual Si hubiera atacado después Me podían haber matado A Cherneas No 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 Si si lo juego perfecto Estoy de acuerdo Así que Muy contento De como estoy llevando esta liga Pokémon Quedan 3 alto mandos Y la campeona Nos vemos Mañana Con el siguiente alto mando Y Gentucilla Gracias a todos Por haber estado allí Nos vemos ahora mismo a las 6 Con Pokémon Armonía en Twitch Un saludazo Hasta mañana Adiós